Hola, buenos días, estamos en el noticiero del Guinardó. Soy Uriol Fusté y mi compañera. Yo soy Miranda Casanovas. Y empezaremos con las noticias de hoy. Iniciaremos con la sección de videojuegos, en la que nuestro compañero entrevistará a un gamer muy famoso. Bueno, estamos aquí con el jugador profesional Eloy. Buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo empezaste en el mundo de los videojuegos? Bueno, yo desde pequeño no tenía muchos amigos en el cole. Entonces en casa tenía mucho tiempo libre. Y encontré este mundo de videojuegos, donde yo podía ser lo que quiera. Entonces me enganché en este momento y ya va. ¿Cuándo cobras más o menos? Eso dependiendo, porque mira, al mes gano unos 4.000, 5.000, dependiendo de las jugadas. Pero yo, como soy profesional obviamente, participo en torneos. Y claro, si gano, pues cobro mucha pasta. No es por fardar, pero el año pasado gané el torneo, creo, de League of Legends y gané 5.000.000. Mucha gente dice que los videojuegos pueden volver a las personas más violentas. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, esto es relativo, es dependiendo de las personas. Porque si un jugador es agresivo y juega un juego que le gusta mucho, pues puede tomar parte de su vida. Puede tomar parte de su vida. Entonces, esa persona, si en un momento crítico de la partida o del juego, se puede poner violento. Y eso es relativo, es dependiendo de las personas. Si, por ejemplo, una persona juega al fútbol y se pone nervioso, pues claro, se pondrá agresivo también. ¿Cuántas horas más o menos dedicas a jugar a videojuegos desde que te levantas? Bueno, yo mi rutina es, me levanto aproximadamente a las 12, porque me paso toda la noche jugando. Entonces, estoy unas 6 horas en la mañana y en la tarde unas 14. Sí, es una vida muy frenética. No sé, me gusta, es una buena vida y cobro mucha pasta. Vale, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a todos. Bueno, buenos días, estamos aquí con Gerardo Trolls. Buenos días, Gerardo. Buenos días. Bueno, yo y él es un gran jugador de League of Legends. Cuéntanos, Gerardo, ¿qué es League of Legends? Bueno, es un juego donde hay 5 roles. Y el top lane, el mid lane y el bot lane. Y la jungla. Y bueno, yo juego en el mid lane. ¿Y nos podrías contar qué es el mid lane? Pues como he dicho, hay los 5 roles. El superior, que es el llamado top lane. El inferior, el bot lane. Y la jungla, que ayuda a los diferentes roles. Entonces yo me sito en el medio. Y bueno, en la mid lane. ¿Y qué le dirías a la gente para que jugar a este juego? Pues que es un juego gratuito y que si se lo quieren pasar bien, que se lo descarguen, que no es nada y se lo van a pasar muy bien. Podéis seguir a Gerardo en YouTube, Gerardutrolls. Y en Instagram, con gelat de piña. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Después de esta sección, lo que vamos a hacer va a ser con la sección de música. En la que hablaremos de lo último en música, los festivales de este verano y todas las tendencias. Hola, buenas tardes. Yo soy Paula Aracil y el esquí me apoyó. Y hoy les traemos los 5 mejores festivales que vienen este verano. Bueno, con el número 5 tenemos a The Flying Dodge, que es un festival que se celebra en Holanda. Es el 4 de julio, así que lo tenemos muy cerca. Pero si queréis ir, las entradas ya están agotadas. Pero lo podéis visitar en streaming el día del festival. Es un festival que se celebra en 3 ciudades diferentes y los DJs tienen que actuar en un mismo día en 3 ciudades diferentes. Y con el número 4... Vale, en el top número 4 tenemos el Barcelona Beach Festival, que se celebra aquí en Barcelona el día 7 de junio. Es durante todo el día y vienen DJs de todo el mundo a tocar y generalmente tiene mucha expectación. Y con el número 3 tenemos a Tomorrow World, que es un derivado de uno de los mejores festivales que explicaremos luego. Y es un festival que se celebra en Estados Unidos, en Atlanta, en el agosto, 26 de agosto concretamente. Y también acoge diferentes DJs y más de 3 millones de personas. En el top número 3 tenemos el Creamfields, que es un festival que dura dos días. Se celebra a mediados de julio en Holanda. Y también vienen DJs de todo el mundo y es uno de los festivales que tiene más expectación. Y como en el número 1, uno de los festivales más conocidos de todo el mundo es Tomorrowland. Y acoge a muchísimas personas con más de 51 escenarios y con más de 120 DJs. Y es muy conocido en el mundo. Se celebra en Bélgica durante tres días. Algunos años han sido en dos semanas y es muy recomendable ir, pero las entradas para este año ya están agotadas. Viene al 26 de julio y esperamos que sea muy conocido todo el mundo. Y hasta aquí el noticiero del Guinardo. Les esperamos mañana al mediodía. Buenas noches. Buenos días, bienvenidos al noticiario del Guinardo. Yo soy Berta Altimira. Y yo Mateo Carrate. Y hoy les presentaremos diversas secciones. Una de ellas es la música y la otra los deportes. Empezaremos por los deportes. Que os hablarán sobre la Copa del Rey y sobre League of Legends. Hola, ahora vamos a hacer la sección de deportes. Este domingo juegan el Barça contra el Sevilla a la Copa del Rey. Recordamos que el Sevilla ganó 1-3 contra el Liverpool en Basilea. Max, ¿cómo ves el partido? Un poco complicado para los dos equipos. Bueno, y también os queríamos presentar un nuevo deporte que se juega. Que es un eSport y es llamado League of Legends. Es un videojuego y cada vez se juega más en el mundo. Bueno, y ya está. La final se pasará por Telecinco y Antena 3 Media. Y espero que la veáis y os guste. Bien, pues ahora hemos visto los deportes. A continuación veremos la música. Tenemos el grupo del momento de rap llamado Ketuns. Que le haremos una entrevista en breves. Pues estamos aquí con el grupo de moda Ketuns. Que hoy nos explicarán un poco cómo se formó la banda y todo. Cómo fueron los inicios de la banda. Bueno, pues la banda se formó principalmente en el instituto. Cuando yo estaba en el patio y escuché a mi compañero escuchar rap. Entonces empezamos a hablar del tema. Y propusimos la idea de formar un grupo y empezar a rapear. ¿Y en qué se inspiran vuestras canciones? Bueno, pues nuestras canciones. Pues básicamente representan cómo no somos nosotros. Más o menos lo que queremos es evadirnos. Y bueno, ya está. ¿Cómo lleváis la gira mundial que habéis empezado este año? Bueno, la gira la llevamos bastante bien. Lo que nos sorprende es que muchos fans, cuando nos conocen en persona, después que hacemos como un meet and greet, pues nos conocen en persona y es como que les sorprende nuestra personalidad. Y lo llevamos genial. Es muy complicado el tema de los fans. Sí, la verdad es que hoy eres un poco estresado y tal. Y no sé, te paran pidiendo fotos todo el rato y autógrafos. Y bueno. Has cambiado mucho vuestro día a día. Sí, la verdad es que sí. Pican al timbre y tal. Sí, saben dónde vivimos y todo. Nuestra intimidad está un poco mal. Pues acabamos de ver un grupo muy importante para la música rap y creemos que en unos pocos años este grupo será mucho más famoso de lo que es ahora y esperemos que toda su gira mundial vaya desenvolupando bien y que termine con unos grandes conciertos que les gusten a todos sus fans. Esperemos que os haya gustado y nos vemos mañana. ¡Gracias!